El C.B. presentó a un hombre que era buscado desde hace tres años bajo la acusación de haber abusado sexualmente de una menor de edad. Cabe informar a la ciudadanía de un caso suscitado el 11 de julio del 2016. La madre de la víctima de un adolescente sienta denuncia en dependencia de la F.C.B. Tratándose de una violación infante, niña, niña y adolescente, se pudo identificar al agresor. Pero después, este señor se dio a la fuga. Después de una intensa búsqueda de tres años por el Departamento de Inteligencia Criminal de la F.C.B. Se logra dar con el paradero, toda vez que este señor se ha escabullido en el interior de nuestro país. Ha estado por La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Se logra la aprehensión de este ciudadano por inmediaciones del mercado mutualista. ¡Gracias! ¡Gracias!